hola chicos miren como el proximo video que les enseñe les estaba enseñando una lomita y pues ahora tuve ese tiempo para venir aca arriba vine acompañando de tres perritos de mi hermano que no se que estan buscando esto aca asi se ve en el pueblo de san felipe el achillo como vienen viendo esta es nuestra comunidad de san felipe el achillo nuestras tierras son estas aqui estoy donde estan unos mangalitos que mas decirles no? estar muy contentos por venir aca arriba tenia tiempo que no habia venido aca es un lugar muy fresco muy hermoso ahi arriba esta un poco frio ahi si hace calor pero pues la calor no pasa nada porque hace bastante frio y como van viendo ahi fue una vez cuando paso el temblor en el 2019 casi fue donde habian dicho los paisanos aca que pues iba a caer el cerro pues bendito sea dios pues no se vino verdad y todo ahi son donde los ciudadanos siembran maiz frijol y otra cosita que pues tambien nos siembren todo por ahi arriba todo por ahi donde les estoy enseñando pues ahi todo ahi es un lugar para cosechar pero pues ahi siembren muy tarde porque como es es un lugar frio pues el maiz se da un poco tarde ya pues aca abajo ya creo que algunas personas ya sembraron ya los que siembren maiz chaparro o algo asi le llaman pues lo siembren no se en que mes pues